¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, estamos en el número 18 Como ven nos quedamos acá, ¿vale? Nos quedamos totalmente acá Vamos a ver qué carajo hacemos, necesitamos destruir la estatua de Thor Mira, ahí está la estatua de Thor, la destruimos y luego de eso tenemos que ver a algún lugar que tenga teleport Y ya está, y con eso sería suficiente Mira, ahí hay un cuervo Acá hay el bicho, ¿no? Muy bien, prepara el horto, Harry Potter ¡Para dónde? ¡Bum! ¡Bum! Fue muy, pero fue muy bien ¡Bum! ¡Bum! ¡Mierda! ¡Bum! ¡Bum! Fue muy bien Fue muy bien ¡Mierda! ¡Por ver! Ah, desde acá ya se puede destruir Vale, entonces Velo, seguida Ahí ¡Oh! ¡Oh! Imposible, desde acá imposible Pero desde acá Otra cosa A no ser que me va a hacer por acá Me va a bajar acá ¡Oh! ¿Qué va a pasar tú? ¡Bien! Aquí está Tiene que tener un punto débil En algún sitio ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Tú! ¡Ojo! ¿Tuki? ¿Cuánto? 700 Me cago en tu puta madre La verdad que me cago en tu puta madre, cabrón ¡Qué asco, boludo! Ahí Ahí No ¿Dónde podría ser? Tiene que ser una zona de abajo, obvio Pero la pregunta es ¿Dónde? ¿Ojo? ¿Tesoro? La tumba de su padre ¿Hay algo bueno? Tal vez ¡Padre! Vamos a derribar esa estatua ¿Verdad? Posibilidad de lanzar una explosión de relámpagos Que inflige daño eléctrico a los enemigos cercanos Al acertar con el hacha Vale Es fácil, por ejemplo, para mí Buena Principalmente por cómo llevo a Treus Más que nada Ahí Los dioses no caen tan fácil, niño Lo sé, lo sé Solo con meada Ni son objeto de broma Lo siento Muy bien Ok, y entonces Alguien Quedo de volver Por todo eso Ni de coña Entonces Primero Si no me equivoco Había algo acá Creo que ahí en el muelle Había una especie de Teleport Así que vamos a utilizarlo Muy bien A ver Acá Ah no, acá 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 A ver este Suena como un dragón No No ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos a abrir este cofre ¡Ay! ¡Ah! 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 Y acá está un castillo, ¿verdad? ¡Para! Porque si esto es el pozo de Sindri... ¡Ah! Que... Por lo que veo... ¡Ah! 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 ¿Dónde Percha está? ¡Ah! 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 Vendolen! ¿En qué el metro se llegará ahí? No lo sé... ¡Perooo! ¡Habrá que descubrirlo, medio кино! ¡Aca vamos a tener que venir cuandoUS... ¡Oye! ¡Esperame! Pero ahora mismo es medio arriesgado Porque es una zona bastante complicada Sí, bastante de hecho Entonces Bien, vamos a agarrar acá Vamos para acá Y Vamos a agarrar, vamos para ahí Terminamos la misión Y de ahí vamos directamente hacia Hacia la misión principal Y ya está Y ya no dejamos de rodeos Por ahora Bien Bien, analicemos lo que sabemos Baldur es el mejor rastreador de Odín Si él va tras ustedes Tienen que considerar la posibilidad de que Odín también Y los deseos de Odín son un tema en el que tengo experiencia ¿Qué podemos tener nosotros que Odín no tenga? Él es el rey de los dioses De los ACC Pero su alcance no es limitado Y donde él no alcanza Se preocupa por ir Sin duda me torturó lo suficiente con el asunto durante años Mira, ahí está la puerta Tuki Nice Hello Brock A ver Tuki Y tengo Acá nomás Ok Muy bien Juan Volve Ok, esto es la mano derecha Ah Tengo marcado Que pilotudo Claro Bueno Ja, 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 ja Tuki Padre ¿Por qué los dioses nos causan tantos problemas? Porque esa es su naturaleza Pero Con todo ese poder Debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores para todos Y pese a todo Los dioses continúan extendiendo la miseria Así es la vida Bueno Ay, Kerato tiene razón No te jodes Vaya Nunca había visto una cascada tan grande Bien Volvemos acá rapidito Subimos Esto es lo que hay, ¿no? Sí Vale Y ahora Oh Oh Uh-huh Uh-huh Él sufrirá mi venganza Mi más profunda gratitud Ahí va Tiene que ser valiente para salir solo en busca de Thor Es un tonto ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda para uno de los dioses ¿Podemos usarla? No Pero quizá los enanos sí O sea que me las encuentro próximamente Ahí Entonces aprovecho Que me haga las cosas Más fáciles Más facilita, ¿viste? Pisi, pisi, bitch Y ahora sí Vamos hacia la misión principal Papá Estamos muy bien Estamos muy bien Pero que muy bien Muy bien Tanto de guita Como de armamento Habilidades Estamos excelente, papá Excelente Podríamos anclar el bote Pues sí Acá parece un chupabarga Tu partida de este reino fue muy temprana ¿Y este? Tú que caminas entre los vivos Mi querida Gulbig me llama Anhela la paz Pero sus restos están divididos en pedazos Te ruego que la reconstruyas por completo ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia seider de Gulbig no tiene límites Ella podría reunirte con tus difuntos ¿En serio? ¿Cómo? Niño Percibo tu luto Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte Que puede crear puentes entre la vida y la muerte Aunque solo sea por un momento Niño, nos vamos ya Tomaron tres dulces huesos de Gulbig Y los despatieron en el lago ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuál es? Ah, estos tres ¿Cómo cae esto? A la vuelta lo hago A la vuelta, sí Bien, vamos a prepararnos Bien, el cincel especial está adelante Pasando esta puerta Stacy, we need puppy ¡Zge Tony! ¡Doom! ¡Doom! Oh, uno fuera Nice Fuuuuck Oh, 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 oh Me encanta Por favor Este rey nos sufre Sin el espíritu de mi hermosa Golgi Padre ¿Y si los buscamos? Por ¿No lo oíste? Podríamos hablar con madre Si los buscamos mientras Hazlo tú si quieres, niño Yo no me distraeré con mandados de este idiota Tranqui, pibe, después lo hacemos Tranquilo, papi Tranqui, tranqui papi, tranqui Oh Lamentablemente llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa Thor ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás Thor lo asesinó ¿Cayó sobre una aldea? Sí Cuando Thamur cayó aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Valir, Njord Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más de suerte La verdad que muy chupapija el Thor, eh Muy chupapija Mira que tenemos acá la puta de mierda esta Una bestia peligrosa, la derrotaremos juntos Necesitamos tiempo Vi Igual Si Grrr Caaa Ah, qué lástima Quería ver como mierda Así ahora Literalmente, ahora mismo Con esto tendría que tener Tres flechas nomás Literal, tres flechas Nada más Bien, acá por un lado Bien, acero sólido De puta madre Loquetón Bien Qué les pasó a los sobrevivientes Ah, Tamur era uno de los gigantes De la escarcha Cuando murió Y celó todo con su último aliado Hostia Muy bien A ver Hostia Por acá hay algo Sí Nada Nada Dios Gigante Amigo Ahí está Encuentra la punta del cincel Es la magia que necesitamos Ah Dios Bien Vamos por ese Bien Bien Aquí vamos Cuidado 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 Casi Cuidado 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 ¡Ven! ¡Pum! ¡Tío! 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 ¡Amigo! ¡Pero WTF! ¡Tío! 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 ¡Lol! ¡Lololol! ¡No me recordaste! ¡Hijo de puta! Mirá que en el God of War 3 es un sanguinario ¡Hijo de puta! ¡Ven a caer un santo más o menos! ¡Amigo! ¡Dios! ¡Qué estialidad! ¡Ah! Por acá viene que página Este creo que también es bueno ¿No? ¡Tarado! ¿Qué te dije? Esto a ver ¡Hostia! Esto, o sea, me está diciendo que esto es igual que esto Y me da más No tiene para runas ¡Puta madre! Lo que puedo hacer acá es Primero Me meto esto Y acá me pongo Algo que me dé Bien Muchísimo de esto Que me dé mucha, mucha recarga Así tengo menos Me va a venir de puta madre ¡Pero de puta madre! ¡Sin duda alguna! ¡Sin duda alguna! ¡Sin duda alguna! Bien ¿Tú qué? ¿Para adentro? ¿Vale? Entonces Ahora primero No 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 ¿Cómo? ¿Para, para, para? ¡Que chulo! Bien, uno fuera Falta el medio triángulo Y eso, raro No sé, un palo doblado parece Vale Lo que vamos a hacer es agarrar esto Sí Pumba Ojo O sea, que todo esto, todo este lugar Sería agua, si no me dio Está recono, está recono ¿Cómo? Ojo 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 Pumba Bien, piola Y ahora donde lo tendré que llevar Vale, para allá es donde sí, entonces Primero Vamos a rezo Uy Vamos a verlo aquí Vale Vale, ahí está Falta el último Yo no sé dónde carajo está Vale, este es el grandote No quiero tener nada que ver con él todavía O que sí O que sí Vamos a ver Que lo tenemos Necesito Y ahora con esto Ya Ya Ojo 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 Acá está. Muy bien. Muy bien. ¿Me estás jodiendo? Bueno, acá tengo la tercera prenda, que es la faldita. ¿Ah, no? ¿Un talismán? Bueno, bien. Más o menos. Más o menos. Ni fufa ni fufum. Antigamente lo veo, por favor. Departate, el forro. Bien. A ver, el forro. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué lástima! No me di cuenta. No me di cuenta. ¿Eh? ¡Bum! ¡Horror! ¡Es muy nice! ¿Qué me da? ¡Ojo! ¡Bien! Vale, esto es furia extrema, totalmente Un momento el chute, y eso lo dejo ahí No, esto es furia más No, menos mal que lo agarré ¡Qué pelotudo! Así es que era furia, te lo juro, boludo Vale De esto nada, ¿no? De esto es este, vale, de esto es el otro Y ya está, sí, ya podemos avanzar Tranquilamente Estoy re fuera de onda, boludo No, 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 no No son nada para mí Les hago percha What the fuck, ¿eh? What the fuck Dios Ojo ¿Cómo bajaremos? Tengo un plan ¿En serio? No te sorprendas tanto No te ofendas hermano Pero creo que ni Thor ni su Mjolnir Podrían atravesar tanto hielo Entonces Thor es un idiota Esto va a estar bien Morve ¡Bum! ¡Bum! ¡Pum! 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 ¡Guau! ¿Qué estás haciendo el aflacasado? ¡Pum! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Bombia 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 Atreus Ven Y esto Esto es Pina Y Lira Arriba Vamos No hay escondites por aquí Ah, eso Es un truquito Que puede hacer mi pueblo Una forma especial de que no te vean Te haces invisible Más bien puedo entrar en el reino Entre reinos Tu mente no entiende lo que está viendo Así que No ve nada en absoluto Así es como evitamos tener que usar Las armas que fabricamos Pero... Parece que no funciona con dragones Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien Puedo decirle que si ¿Brog preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su viento? Jajaja Lo tocaron una vez más Otra vez Otra vez Vamos a ver Si consiguió El templo después de que descendiera el agua Estaba entre los reinos Muy bien Ahora calladito Necesito silencio total para esto Ya está Ojo Muy bien Hagámoslo Eh... A la mierda A la mierda Cáe ese güey A la mierda O sea Ok Pum Nice Y ya está Ah no, le puedo meter una mejora más Si 80k Hostia Pum 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 A ver si me voy a poder meter una más Por casi nada Por casi nada Muy bien Entonces Ahora Todo bien Todo bien Bien Algo que necesites jovencito Bien Esto Ok Muy bien Bien Muy bien 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 multitud D 개 Nice Ya estoy Al cross Estaba lo otro Bien Tienes que null magn Max Ok No tengo que mejorar todo esto Pero lo que vamos a hacer Es con esto mismo Pumba Ya va haciendo ahora que le meta una buena mejora A la ulti de De Atreus Sin duda alguna Así aumenta ya primero La cantidad de estos bichos Vale Así aumenta la cantidad de estos bichos De los lobitos ¿Vale? ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es Correcto ¿Pero cómo avanzamos? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Seguiré pensando Boom Ya está, hay un viajero Vamos a ver si ya estaré listo Estoy listo ¡Ajá! ¡Aja! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! y 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 i love this bitch bien bien y bien ahora pum 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 ehh hombre hombre mmm si no coño espera 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 algo que me de algo piola es ah 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 bueno a ver para hay que probarlo esto me va a servir bastante principalmente en los cabrones pum te da mucho por culo lo que tenia esta cosa a ver lo que no sabía que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces los gigantes que tenían que ver con la guerra de los dioses absolutamente nada muchacho eso es lo peor no tomar un bando en tal locura pero a la paranoia de Odin solo le gana la sed de sangre de Thor no 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 por acá se sigue pero si subimos por acá no aquí puta madre no 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 ah no 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 Ahí Algo nuevo A ver que me dan del hacha O bueno, quizás da Treus Del hacha, del hacha A ver, ¿qué es? El único fuerte Ojo, ok Vale Vale, por ahora lo que mejor tengo Sin duda son estos dos Le damos control a Kratos, papi Cómo se nota el sostenible de experiencia, papá ¿Tú qué dices? Bien, y ahora Bien Ah Obtuvimos la mayor parte Boom 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 Tom se queda ahí trabaja Ah, qué lástima Hay ganchito Carga ganchito Otra correa Uy, yo ahí ¿Sí? Ja ¿Por qué subimos y lo que necesitamos está allá abajo? Piensa Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas Correcto Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle Así que eso queda descartado Correcto Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... Ah, ya lo entiendo Bien Bien ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? No es posible Ah Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte Si tienes una mejor idea, dime En eso tienes razón Tuki 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 Mure Tuki 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 Ay Tuki Tuki ¡Hostia! ¡Suelto! ¡Suelto! Muy bien, niño Qué justicia Bien Aparemos acá Aquí Ojo, mirá Ahí está Ay no, el piso colapsó Hay un cuenco de arena De acuerdo, ahora sí Ya lo puedo cambiar Qué dice Cuando el tiempo se desordena El camino adelante es regresivo Regresivo, va a la inversa Esos símbolos son las estaciones Sí, pero están desordenadas No debería ser invierno, primavera, verano, otoño ¿Por qué invierno primero? Así es la canción De tu madre Ah, yo me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza Tampoco le gusta la música Entiendo ¡Uf! Eso No funcionó Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá ¿Cómo? Eso ¡Uh! ¡Bad! ¡Zummar! ¡Ause! ¡Uf! ¡Uf! Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá ¡Uf! 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 Vale, espera. ¿No será? Invierno. Primavera. Verano. Bien, 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 bien. Prueba. Muy bien, muchachos. Hostia. Escríbelo otra vez. Hola. Los elevados. La energía levanta la plataforma. Sigue escribiendo. Vamos a intentar hacer esto rápido. Hola. Hola. Cabeza, ¿cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Panir. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Neon le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavar estos dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... No tengo el cuenco. UH! Pensa a la izquierda! Uhhhhhh! Esto está así! Uhhh, ¡Oh! Uhhh... ¡Oh! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no.